¡Sara! ¡Sara! ¿Qué harás después de la escuela? ¡Yo no sé! ¡Buenos días, clase! ¡Este es Sonic, su nuevo compañero de clase! ¡Para ti! ¡Gracias, Sonic! ¡No es nada! ¡No! ¡Sara tiene que ser mía! ¡Sara! ¿No te gustaría ir al cine? ¡Oye, Sara! ¿Quieres ir conmigo? ¡Oye! ¡Yo le pregunté primero! ¡Pero le gusto! ¡Claro que no! ¡Estaba por decirme que sí! ¡Me dirá sí a mí! ¡Ella es mía! ¡Ella es mía! ¡Ella es mía! ¡Ella es mía! ¡No! ¡Entonces compitamos! ¡Quién gana, la invita a salir! ¡Compitamos! ¡Te venceré! ¡Sara serás el árbitro! ¡Así es! ¡Confío en ti! ¡No nos decepciones! ¿Ok? ¡Está bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡La primera ronda será de baloncesto! ¡Comiencen! ¡Ah! ¡Ayut! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tú! ¡Ay! ¡Qué molesto! ¡Ey! ¡Ay, va! ¡Uy, va! ¡Se acabó el tiempo! ¡El ganador es Sonic! ¡En la segunda ronda será tiro con arco! ¡Mike! ¡Es tu turno! ¡Ok! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Ok! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Mike gana la segunda ronda! ¡Yo! 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 ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡B actúño! ah 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Mai! 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 ¡Vamos! ¡Mai! ¿Estás bien? No, me duele la pierna. Déjame ayudarte, ¿ok? ¿Listo? ¡Vamos! Perdóname, Sonic. Ah, está bien. Gracias, Sonic. Aunque jugué sucio, tú regresaste para ayudarme. Está bien. ¿Quieres ser mi amigo? Mike, ¿estás bien? No es nada, Sara. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Nos la pasamos bien. Oiga, ¿qué tal si vamos todos juntos al cine? ¡Muy buena idea! Ok, con cuidado, Mike. Con cuidado. ¡Buenos días, clase! Como ya saben, tendremos una fiesta de graduaciones de fin de semana. Esta vez elegiremos a un rey. ¡Muy bien! ¡Wow! Entonces, ¿quién quiere ser el rey? ¡Ay! Está bien, chicos. Nos vemos este fin de semana. No es un cuento de hadas. Deja de soñar, pato feo. ¿Qué dijiste? ¿A quién le dices feo? Estoy hablando de ti. ¡Cállate! ¡No soy feo! ¡Oye! ¡Espera! ¡Mike! ¡Sólo déjalo! ¡Vamos! ¡Te haré un cambio de imagen! ¡No soy feo, ¿verdad? ¡Lo que sea! ¡Vámonos a casa! ¿De acuerdo? ¿Qué? ¡En serio! ¡No estoy feo! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Ajá! ¡Vamos a cortarte el pelo! ¿Qué? ¡Este no! ¡De nuevo! ¡Una vez más! ¡Terminé! ¡Perfecto! ¡Espera! ¡El toque final! ¡Ay! ¡Atrapa! ¡Necesito un caballo blanco para ser rey! ¡Por supuesto, Su Majestad! ¡Baby Doll! ¿Qué haces? ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Oh! 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 Mike, tu atuendo es genial! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Miren esto, muchachos! ¡Muy genial! ¡Eres tan guapo! ¡Gracias! ¡Oh! 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 romance! ¡Cómo! ¡ Nuevamente! ¡Ya voy! ¡No! ¡Ahahah! ¡Ey! ¡Damas y caballeros! ¡Que comience nuestra noche! ¡Mai! ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡Démosle el escenario a Henry! ¡Henry! 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 ¡Oh, Henry! ¡Henry! ¡Henry! ¡Qué actuación tan encantadora! A continuación, la bienvenida a Mike. ¡Yo soy el rey! ¡Oh, Henry! ¿Oh? ¡Ahhh! ¡Henry! 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 ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Vean esto! ¡Yay! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡IK! ¡Mí-y! ¡Ah! ¡Sorry! Ah! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claramente nuestro rey esta noche es Mike! ¡Mike! ¡Estás perfecto esta noche! ¡Gracias, Baby Doll! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Wow! ¡Muy genial! ¡Dámela! ¡No! ¡Dame! ¡Yo también quiero buscar! ¡Te digo que me la vies! ¡Oh no! ¡Acabas de romper mi teléfono! ¡No! ¡Es tu culpa! ¡Oh no! ¡ zaraz! ¡Oh no! ¡Baby Doll! ¡Mike! ¡Ayúdame! ¡Déjenla ya! ¿Quieres salvarla? ¡Tienes que completar mis desafíos! ¡Lo haré! ¿Qué? ¿Encuentra la llave entre las tres cajas? ¡Bien! ¡Puedo encontrarlo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yaaaaay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡El último! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mike! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Kill! ¡Mike! ¡Eres increíble! ¡Espera Babydoll! ¡Te sacaré de aquí! ¡Tienes que derrotarme para obtener la llave final! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hekum Rider! ¡Morirás solo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mikes! ¡Ten cuidado! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hai! ¡Aaah! 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 ¡Ven! ¡Hay que ir a casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos, Baby Doll! Mike, lo siento por arruinar tu teléfono. ¡Gracias por salvarme! ¡Está bien! ¡Eres mi hermana! ¡Ven aquí! Disculpe, ¿quieres una magdalena? ¡Una, por favor! ¡Esta! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! 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 ¡A partir de ahora, serás mi hija! ¡Cariño, vamos! ¡A partir de ahora, serás mi hija! ¡Está bien, mamá! ¡No lo quiero, es aburrido! ¡No lo quiero, es aburrido! ¡Sí, estuvieras aburrido! ¡Ok, vamos! ¡Vamos, vamos, hazlo! ¡Sí, así es! ¡Ganaste! ¡Muy bien! ¡Vamos, Baby Doll! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, Baby Doll? ¡No te preocupes, no es nada! ¡Vamos a jugar! ¡Está bien! ¡Vamos, eres muy bueno! ¡Baby Doll! ¡Vayamos a casa y tomemos algo de dinero de tu mamá! ¡Así podremos jugar todo el día! ¡Ok, vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chicos! ¡Ok, ok! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Baby Doll! ¡Baby! ¡Baby Doll! ¿Qué estás haciendo? ¡Este es mi ahorro! ¡Quiero jugar juegos! ¡Baby, escúchame! ¡Dame! ¡No, son míos! ¡Baby! ¡Dije, dámelo! ¡Baby! ¡Eres tanta caña! ¡Alégrate de mí ahora! ¡Eres muy molesta! ¡Vamos! ¡Baby! 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 ¡Vamos! ¡Potemos jugar juegos todo el día! ¡Muy bien! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor Baby Doll! ¡Oye, Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¿Estás bien? ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Baby Doll? ¡Ja, ja, ja! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Despierta! ¡Baby Doll, despierta! ¡Despierta! ¡Hey, Baby! ¡Despierta! ¡Baby Doll! Oye, mira. ¿Qué opinas? ¡Baby! 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 ¡Levántate, baby! ¡Cariño, ¿estás bien? ¡Baby! ¡Despierta, cariño! ¡Baby! ¡Baby! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Levántate, baby! ¡Por favor! ¡Baby! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mami! ¡Estoy aquí! ¡Mami! ¡Está tan oscuro! ¡No veo nada! ¡No veo nada, mamá! Baby Doll, ¿de qué estás hablando? ¡No veo nada, mamá! ¡Estoy tan asustada! ¡Doctor! ¡Doctor, ayuda! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Por favor, salve a mi hija! ¡Toma mis ojos por ella, por favor! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Te lo ruego! ¡Soy voluntaria! ¡Ella significa todo para mí! ¡Lo lamento! ¡Baby! ¡Mami! ¡¿Dónde estás?! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Doctor! ¡Por favor, sálvela! ¡Se lo ruego! ¡Se lo ruego! ¡Mamá! ¡No me dejes, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hum! 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 ¡Mamá!que! ¡Hum! ¡Hum! ¡P repente! ¡Hum! 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 ¿Cómo te sientes, Baby Doll? ¿Puedes verme? ¡Doctor! ¡Puedo ver! ¡Puedo verlo de nuevo! ¡Doctor! ¿Dónde está mi mamá? ¡Mamá! ¡Mami! ¡El doctor me salvó! ¡Puedo verlo de nuevo! ¡Baby Doll! ¡Baby! ¿Dónde estás? ¿Mamá? ¡Doctor! ¿Qué le pasó a mi mamá? Ella te dio sus ojos ¡Mami! ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¡Lo siento, mamá! ¿Por qué hiciste eso? Está bien, cariño. Porque te amo. Puedo hacer cualquier cosa ¡Mami! ¡Déjame hacer tus ojos de ahora en adelante! ¡No! 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 ¡ ¡Wow! ¡Somos tan bonitas! Baby Doll, tengo un regalo para ti ¡Regalo! ¡Gracias, mamá! ¡Ábrelo! ¡Muy genial! ¡Es tan hermoso! ¡Gracias, mamá! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres tan lindo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, mami, piernas largas! ¡Tú no entiendes! ¡Es un malentendido! ¡Yo no te abandoné! ¡Escúchame! ¡Mami, piernas largas! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí! ¡Tu horquilla! ¡Eres tan bonita! ¡Mami, piernas largas! ¡Te traje aquí para vengarte! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No me dejaste otra opción! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No me dejaste! ¡No me dejaste! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy bien! ¡Mami, piernas largas! ¡Está bien! ¡Estarás bien! Baby Doll, no llores. Gracias por amarme. ¡No! ¡Mami, piernas largas! ¡Estarás bien! ¡Estarás bien! ¡No me dejes! ¡No! ¡Despierta! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Mami, piernas largas! 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 ¡Mami, piernas largas!